Bienvenidos a una nueva videoclase de Ingeniería, en este caso para el pre que corresponde a la UTN. Vamos a arrancar la unidad de funciones, es la unidad 6, la más larga de todo el cuadernillo, y arrancamos con la parte 1, que es la parte más bien introductoria, pero que hay que prestar atención sobre todo a los conceptos que luego estaremos utilizando durante toda la unidad. Así que mucha atención a esta unidad, a esta parte, digamos, y a la parte 2, que la veremos más adelante, que como les comento están todos los conceptos, definiciones y características que vamos a estar utilizando durante toda la unidad. Así que mucha atención, cualquier cosa que no se entienda lo anotan y lo vamos comentando en clases. Bien, arrancamos con la introducción, que arranca, si ustedes toman el cuadernillo, arranca con varios ejemplos. El primero de ellos nos dice, que el sábado Luis fue a realizar algunas compras. En el camino se detuvo en la panadería, en la que se encontró con una amiga, luego se dirigió sin parar hasta la tienda y volvió a su casa. El gráfico que muestra la distancia a la que se encontraba Luis desde que salió de su casa hasta que volvió, en función del tiempo, es el siguiente. Y nos hace una serie de preguntas. Siempre tienen que, cuando se encuentren un gráfico, igual que cuando ustedes hagan un gráfico, tienen que analizar qué es lo que están diciendo en él y qué es lo que están observando. Fíjense en este caso, en el eje Y tenemos la distancia en metros, es decir, esa es la unidad que está utilizando, desde la casa de Luis. Es decir que esta distancia que tenemos acá, el punto cero, la distancia cero sería en la casa de Luis, y a medida que nos alejemos hacia arriba estamos cada vez más cerca, perdón, más lejos de la casa de Luis, mientras que si nos acercamos y volvemos hacia abajo estaríamos acercándonos a la casa nuevamente. Y en el eje Y tenemos graficado el tiempo, que en este caso está en minutos. Acá podemos interpretar, por ejemplo, que desde que salió hasta que volvió, sucedió una hora, ¿sí? Cero a sesenta, sesenta minutos en total tardó en irse, alejarse mucho, mucho, mucho de la casa y regresar hasta el punto cero, que es donde estaba la casa, ¿sí? Tomando en cuenta que esta es la distancia de la casa de Luis. Bien, fíjense que aquí hay como un escalón. ¿Por qué puede pasar? Y por ejemplo que se detuvo en la panadería y ahí se encontró una amiga, ¿sí? Ahí se quedó un ratito. Entonces se empezó a alejar de la casa en el tiempo. De repente se queda quieto, fíjense que en los seiscientos metros se queda quieto durante diez minutos, ¿sí? Ahí sería la panadería y después continúa caminando hasta que se queda quieto nuevamente en la panadería durante un tiempo más prolongado, perdón, en la tienda, porque en la tienda tiene que detenerse, comprar, etcétera. Una vez que termina las compras, sale de la tienda y retorna a su casa. Según lo que muestra el gráfico, ¿qué variables se representan en el eje horizontal? Tiempo en minutos. En el vertical podemos ver la distancia, está en metros, y es la distancia justamente desde la casa de Luis, ¿sí? Bien, ¿por qué no es la distancia caminada por la persona? Porque si fuera la distancia caminada por la persona a medida que pasa el tiempo, ¿sí? La persona sigue caminando cada vez más metros, es decir, que hubiera seguido creciendo esto hacia arriba, ¿sí? Pero no son los metros que él camina, sino que son los metros desde la casa de Luis, entonces el punto cero, él va y vuelve. ¿Cuánto tiempo tardó Luis en llegar a la tienda? ¿Sí? Bien, él parte desde acá, desde el cero, a los diez minutos llegó a la panadería, a los veinte salió a la panadería, y acá a los veinticinco minutos él ya llegó a la tienda, ¿sí? Después estuvo un tiempo prolongado en la tienda, quieto, y después volvió a su casa. Pero para llegar a la tienda, fíjense que es el punto que está acá, tardó veinticinco minutos. ¿A cuántos metros de la casa de Luis se encuentra la panadería? Bien, la panadería es el primer lugar donde él se queda quieto, ¿sí? Él empieza a caminar y me pide a cuántos metros, ¿sí? Él llegó a los diez minutos, pero no me pregunta en cuánto tiempo llegó, me pregunta a cuántos metros. Si la casa de Luis estaba acá en el cero, la panadería se encuentra a 600 metros de la casa de Luis. ¿Cuánto tiempo se quedó en la tienda? ¿Sí? En la panadería estuvo diez minutos, pero en la tienda estuvo desde el minuto veinticinco hasta el minuto cincuenta, ¿sí? Es decir, desde el veinticinco hasta el cincuenta. Para saber qué diferencia hay, lo que hacen es restar al más grande menos más al chiquito. Cincuenta menos veinticinco, veinticinco minutos es el delta o la diferencia que hay entre este punto y este punto de acá. Entonces, estuvo en la tienda durante veinticinco minutos en total. ¿Cuánto tiempo empleó para regresar desde la tienda? Bien, el regreso es esta última etapa de acá, como bien dijimos, ¿sí? Fíjense que para volver desde el metro mil cien, que es donde está la tienda, hasta el cero, que es donde está su casa, emplea desde cincuenta hasta el sesenta. ¿Sí? Es decir, que en diez minutos él volvió a su casa. Tuvo diez minutos para llegar a la panadería, diez minutos parado en la panadería, cinco minutos más para llegar de la panadería a la tienda, veinticinco minutos parado en la tienda y luego en diez minutos llegó a su pasar. Ese sería el análisis completo de este gráfico. Vamos a otro ejemplo. El coste de transporte de un taxi está compuesto por un valor inicial al abordarlo, que es lo que se conoce como bajada de bandera, de ocho con cincuenta, más noventa centavos, es decir, cero coma nueve pesos, por cada cien metros recorridos. Las fracciones no completas de metros no se cobran. Es decir, que cobra por metros completos. Si llegó al final y gastó cero coma cinco metros, eso no se cobra. ¿Cuánto costará un viaje de cuatro kilómetros y cuánto costará otro de nueve coma cinco kilómetros? ¿Es esta relación una función? ¿Por qué? ¿Cómo se representa? Bien. Primero vamos a analizar cada una de estas dos preguntas primeras. ¿Cuánto costará un viaje de cuatro kilómetros y otro de nueve coma cinco kilómetros? Bien. Para cuatro kilómetros serían cuatro mil metros. ¿Sí? Y el costo total de ese viaje serían ocho con cincuenta, que es simplemente por subirse al vehículo, y después cobra cero coma nueve cada cien metros. ¿Sí? Como cobra cero coma nueve cada cien metros, al multiplicar la relación esta por la cantidad de metros totales que se han recorrido, puede encontrar la plata gastada en total. ¿Sí? Entonces, ocho con cincuenta por la baja de bandera, más esta fracción de acá, esta multiplicación, que me indica cuánto gastamos en los cuatro mil metros. ¿Sí? Fíjense que al hacer esta pequeña división de cero coma noventa dividido cien, estoy sacando cuánta plata gasto por metro. ¿Sí? Me va a quedar los centavos, o los pesos en realidad, que gasto por cada metro. Y al multiplicar los pesos que gasto por metro por la cantidad de metros recorridos, obtengo la cantidad de plata gastada en esa distancia. Al solo sumo la baja de bandera, obtengo el total. Para cuatro mil metros gasto cuarenta y cuatro con cincuenta. Si hago exactamente lo mismo, pero para nueve mil quinientos metros, que son nueve coma cinco kilómetros. ¿Sí? Recuerden que un kilómetro son mil metros. Nueve coma cinco kilómetros, nueve mil quinientos metros. Estaría gastando la baja de bandera. Después sacaría el mismo costo, ¿sí? El costo por metro. Y eso lo multiplicaría por la cantidad de metros recorridos. En total, he gastado noventa y cuatro pesos. Ahora, ¿esto lo puedo generalizar y decir, bueno, para cualquier distancia recorrida, ¿puedo encontrar el costo en pesos que me está costando? Sí. ¿Sí? Acá ya me di cuenta que si yo, la misma cuenta, yo acá cambio la cantidad de metros recorridos, ¿sí? Puedo encontrar el valor que me va a salir el pasaje. ¿Sí? Entonces, para distintos valores de X, yo puedo encontrar un valor de Y, siendo X la distancia recorrida en metros, en este caso, e Y el valor del pasaje o del viaje en pesos. ¿Sí? Si la X la quisiera tener en kilómetros, tendría que arreglar esto a ver cuánto me cuesta por cada kilómetro. Si me cuesta noventa centavos cada cien metros, lo más probable es que me cueste nueve pesos por cada mil. Es decir, nueve pesos por cada un kilómetro. Y ahí esta X la pondría en kilómetros. Pero acá está en metros, así que lo vamos a trabajar en metros. Si la X la tomó en metros y la Y es mi valor del pasaje en pesos, podría calcular el valor del pasaje para cualquier distancia recorrida. Incluso ponerlo en una tabla. ¿Sí? Para cuatro mil metros gasto esto, para nueve mil quinientos metros gasto noventa y cuatro pesos. Para cero metros gastaría incluso un saldo inicial, que sería subirme al taxi. Me lo bajaré de bandera a ocho con cincuenta. Fíjense que si acá reemplazan por cero, se les hace cero este término y les queda ocho con cincuenta. Y ahora, estos valores, yo si quiero los puedo graficar. ¿Sí? A cada valor de X le corresponde un valor de Y y cada valor de Y va a ser diferente. ¿Sí? Incluso. ¿Por qué? Porque cada distancia va a tener un valor de Y diferente. Si lo busco graficar incluso, esto va a ser la gráfica de una recta. ¿Sí? Recuerden que la gráfica de una recta muchas veces se ve como Y es igual a AX más B, que lo habíamos visto un poco en sistemas de ecuaciones lineales. La A sería la pendiente, que en este caso es justamente el costo por metros. ¿Sí? La B sería la ordenada de origen, que en este caso es el costo. ¿Sí? Para haber viajado cero metros. ¿Sí? Entonces, en la Y graficamos los pesos, que nos cuesta el pasaje. En la X graficamos los metros. Y fíjense que tomando cada punto de la tabla, marcamos un punto, marcamos otro punto, marcamos otro punto, podemos trazar la recta correspondiente a esta relación. Ahora, ¿esta relación es una función? ¿Por qué? ¿Cómo se representa? Bien, el cómo se representa es gráficamente, ¿sí? En este caso es una recta. ¿Y por qué sí es una función? ¿Sí? Porque en este caso sí es una función. Es función porque cada valor que yo le pueda dar a la X, ¿sí? Me va a generar un valor de Y. Y ese valor de Y va a ser único. Es decir, para 4.000 metros yo tengo valor, sí. Le doy valor de X, acá 4.000 metros, y obtengo un valor de Y. Y ese valor de Y, ¿sí? No va a haber otro diferente. O sea, no puedo obtener una respuesta dual. Para 4.000 metros yo no puedo decir Y vale 44.50, o vale 90, o tal vez me vale 120. No. Para 4.000 metros vale 44.50. Ya está. Le doy un valor de X, yo obtengo uno y solo un valor de Y. ¿Sí? Y para todos los valores de X que yo considere, voy a tener un valor de Y. ¿Sí? No me va a quedar una incógnita o un signo de preguntas. Si lo que tengo que tener en cuenta, tal vez, es que solamente voy a considerar valores de X positivos para este caso. ¿Sí? Y me va a dar precios positivos. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener distancias recorridas negativas. ¿Sí? Por tanto, tampoco voy a tener precios negativos, ni menores a 8.5. Entonces, es una función. Vamos a otro ejemplo. La variación de temperatura exterior de una casa a medida que transcurre el tiempo. Se han puesto termómetros fuera de la casa y se ha visto cómo ha sido la temperatura más o menos ambiental durante el día. Arrancamos a las 0 horas. ¿Sí? Fíjense que acá abajo está el tiempo en horas. Y la temperatura en grados centígrados o grados Celsius, que es la temperatura que usamos nosotros. ¿Sí? Arranca en el tiempo 0 horas. Arranca con 8 grados centígrados, que hoy sería su orden de origen. Y después empieza a bajar un poquito hasta llegar a los 5 grados centígrados aproximadamente a las 3 horas. ¿Sí? Luego empieza a aumentar hasta llegar a un máximo de 26 grados centígrados a las 12 horas. Y luego empieza a descender. Pero ya no desciende tanto como acá abajo, sino que desciende hasta los 8 grados centígrados luego de 24 horas. ¿Sí? Y ahí tendremos una serie de preguntas. Primero, ¿cuál es la medida de la temperatura máxima y a qué hora se registró? Bien, si estas son las horas del día, ¿sí? La temperatura máxima sería el punto que encuentro acá, porque acá se mide temperatura y el valor máximo al que llego es 26. Ese 26 se da a las 12 horas. ¿Cuál es la medida de la temperatura mínima? Bien, tenemos dos puntos que se ven como mínimos, tres en realidad, este, este y este. Pero el que está más por debajo de todos es este puntito que está acá, ¿sí? Ya que todo el resto de la función está por encima. Así que ese punto sería el mínimo, ¿sí? De temperatura y corresponde a 5 grados centígrados aproximadamente a las 3 de la mañana. ¿Durante cuánto tiempo se hicieron los registros? Bien, de 0 a 24 durante 24 horas, es decir, durante un día completo. Bien, ahora sí vamos a arrancar con el primer temita que tendríamos dentro de lo que es funciones, ¿sí? Que nos va a ayudar a entender cómo se genera una función o cómo se genera una relación en realidad, ¿sí? Toda, digamos, cuentita que podemos hacer entre una variable y otra, ¿sí? Sería una relación, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que, no sé, el costo de electricidad siempre es tres veces más que el costo, no sé, de zapatillas, por decir cualquier cosa, ¿sí? Siempre el costo de una cosa es tres veces el costo de la otra. Ahí estoy dándoles una relación. Ahora, si eso es función o no, depende de otros factores, ¿sí? Una cosa es una relación y una cosa distinta es una función que de a poquito vamos a ir viendo la diferencia. Básicamente, siempre que nosotros establezcamos una cuenta, una cuenta matemática, digamos, suma, resta, multiplicación, división entre una variable y otra, ¿sí? O las expresemos de alguna forma, le estamos dando una relación entre una variable y otra. Ahora, esta relación puede o no ser una función y si es una función se puede graficar correctamente y se obtiene una función justamente que es como una ecuación, ¿sí? Pero de la forma y es igual a y una función de x. Bien, para interpretar el concepto vamos a ver lo primero que es el producto cartesiano, ¿sí? Este concepto nos va a permitir luego determinar bien qué es una relación y que es una función entre conjuntos numéricos. Vamos a tomar un ejemplo ahora de cuatro letras y cuatro números, por lo que los conjuntos que intervendrán serán un conjunto A que contiene cuatro letras, A, B, C y D minúsculas, y un conjunto B que contiene los números 1, 2, 3 y 4. Fíjense que están con llaves, lo cual indica que cada uno de estos elementos es un elemento por separado, si no estamos nombrando un conjunto que va desde el 1 hasta el 4 con todos los numeritos intermedios, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Son solamente estos cuatro números naturales. Bien, el producto cartesiano del conjunto A por el conjunto B está formado por todos los pares ordenados que se pueden armar con los elementos de ambos conjuntos, es importante que sean ordenados, siendo el primer elemento de cada par del conjunto A y el segundo elemento del conjunto B. Este conjunto, que es el primero que estamos multiplicando, fíjense, el orden nos da el producto cartesiano. Si es A por B, este es el primer conjunto, ¿sí? O conjunto de partida, y el B sería el segundo elemento, que se llama segundo conjunto o conjunto de llegada. Si hiciéramos el producto al revés, si hiciéramos B por A, este sería el producto de partida y este sería el conjunto de llegada, ¿sí? Pero como es A por B, lo vamos a tratar de esta forma. Bien, y ahora vamos a generar todos los pares ordenados, en los cuales el primer elemento de cada par es de A, y el segundo elemento siempre es de B, pero formando todas las combinaciones posibles. Es decir, A con el 1, el A con el 2, el A con el 3, el A con el 4, fíjense que formamos cuatro pares distintos con la A. Luego el B con el 1, el B con el 2, el B con el 3, y así, formando todos los pares posibles, ¿sí? Que se arman entre estos cuatro conjuntos. En general, la cantidad total, ¿sí? Es el número que hay acá por el número que hay acá. Formaría, por ejemplo, un cuadro de 4 por 4. Si lo quisiéramos poner en un cuadrito, ¿sí? Veríamos algo parecido a esto, que es un mismo cuadro que utilizarían para jugar, no sé, un ajedrez o, ¿sí? Obviamente con más casillas, pero con un cuadro similar y más casilleros, podríamos formar un cuadro de ajedrez, un cuadro, no sé, de batalla de naval o barquito hundido, etc. Lo importante es que se pueden formar muchos pares, ¿sí? Ordenados entre un conjunto y otro. Y eso sería el producto cartesiano. Se puede hacer una selección de estos pares obtenidos estableciendo una vinculación o condición entre un conjunto y otro. A eso se lo llamaría relación entre conjunto A y B, ¿sí? Es decir, yo podría seleccionar los pares obtenidos, todos estos que están acá, ¿sí? Y decir que para obtenerlos hay que realizar alguna operación particular estableciendo una relación, ¿sí? Entre cada elemento de la primera y cada elemento de la segunda. Vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Bueno, antes de empezar ese temita quería darles algo extra, que esto no está en el cuadernillo, y es el tema de representación de conjuntos, que algo lo charlamos en las primeras unidades, pero para refrescar y ver las cositas nuevas que se van a utilizar durante estos primeros conceptos. Representación de conjuntos. ¿Cómo podemos representar un conjunto? Bien, es diferente si queremos representar números enteros o naturales a si queremos representar números reales, ¿sí? Porque si yo quiero representar números enteros entre 2 y 6, son solamente el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Te los puedo contar, son esos números y listo, hasta ahí termina. Ahora, si quiero representar los números reales entre el 2 y el 6, algo totalmente diferente, porque entre el 2 y el 6 los números reales que hay son infinitos. 2, 2,00001, 2,00002, 2, lo que se les ocurra, ¿sí? Y hay infinitos números. Entonces, hay formas de representar números cuando son enteros, naturales, etc. Y formas de representarlos cuando son conjuntos de números reales. Tengo que saber bien la diferencia entre uno y otro y prestar atención en cuándo me está hablando de una cosa y de otra. Por ejemplo, para representar números enteros, ¿sí? Puedo usar una tabla, ya sea así en vertical o en diagonal, ¿sí? Entre el 2 y el 6 tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Puedo usar un diagrama de Venn, ¿sí? Que es un círculo, lo usamos mucho en la unidad 1 de estos diagramas, ¿sí? Era un círculo y dentro del círculo se encuentran todos los elementos del conjunto. Podemos utilizar un sistema de coordenadas, ¿sí? Que en este caso, como son números, podemos hacerlo sobre una recta, ¿sí? Si fueran pares ordenados, como el de recién, necesitamos una tabla que tenga dos dimensiones. O bien un sistema de coordenadas X e Y. Para aumentar un par con las X y la otra parte del par con las Y. Serían puntos, digamos. Cambio, en este caso, como son solamente valores numéricos, podemos reventarlos en un sistema de coordenadas, por ejemplo, sobre la recta. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Fíjense que estoy reventando puntos, ¿sí? Y no estoy pintando la recta. Porque cada uno de estos puntos forma parte del conjunto, pero los que están entre medio, no. Si quisiera hacer los números reales entre el 2 y el 6, puedo utilizar también un sistema de coordenadas, pero ahora tengo que pintar el primero y el último del conjunto y tener en cuenta que tomo todos los valores intermedios, ¿sí? Entonces, presten atención a eso, a la diferencia, ¿sí? Bien. Los números reales, por ejemplo, los conjuntos de números reales, no se pueden representar ni en una tabla ni en un diagrama de Venn, porque no sería posible escribir infinitos números ni en una tabla ni en un diagrama de este estilo, ¿sí? Entonces, si tengo números reales, estoy obligado, en cierta forma, a hacer un sistema de coordenados. Bien. Otra forma de reventar los números enteros, por ejemplo, podría ser un conjunto, justamente. En conjunto, cuando quiero reventar una serie, una cantidad finita de números, es decir, una cierta cantidad de números, lo puedo hacer nombrando a cada uno de ellos, cada uno de los elementos. Si son números, los separo generalmente por un punto y coma, para evitar la confusión, por ejemplo, si quiero acá poner un número con coma, 2,2, por ejemplo, y yo no estoy separando con puntos y comas, se me puede generar una confusión ahí en el traslado. Pero sí o sí tengo que encerrarlos entre llaves, ¿sí? Entre llaves, siempre que las uso, dentro de cada uno de estos lugarcitos que hay acá, estoy poniendo un elemento del conjunto. El 2 es diferente del 3, del 4, del 5 y del 6. Si quiero reventar un conjunto de números reales, por ejemplo, en forma de conjunto, ya no puedo usar llaves, porque hay infinitos números, ¿sí? Pero puedo decir, por ejemplo, que es un conjunto cerrado, es decir, que tomo al 2 y tomo al 6 entre 2 y 6, también separando con un punto y coma. Si alguno de estos valores extremos no lo tomara, utilizo un paréntesis para el que no tome. Otra forma es la forma simbólica, ¿sí? Por ejemplo, si quiero decir que quiero tomar los números enteros entre el 2 y el 6, hay varias formas de expresar esto. La forma más normal sería la primera, ¿sí? La más directa, digamos. En la cual digo, ¿qué es? Fíjense que utilizo nuevamente las llaves para utilizar la forma simbólica, ¿sí? Digo que es todo x, tal que x pertenece al conjunto de los enteros, que es lo que me dice acá, y que x es mayor o igual que 2 y menor o igual que 6. Puedo hacer esto porque acá estoy diciendo que pertenece a los enteros, ¿sí? Solamente son números enteros y son números enteros entre el 2 y el 6. Podría decir exactamente lo mismo, pero diciendo que son números naturales. ¿Por qué? Porque en este caso ningún valor, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, son negativos. Entonces no hace falta decir que son enteros. Podría decir que son números naturales y estaría hablando de exactamente el mismo conjunto, ¿sí? Por supuesto que lo ideal sería poner la primera, que es como más directo lo que me pide, pero el conjunto de números naturales entre el 2 y el 6, incluidos el 2 y el 6, sería exactamente lo mismo que tengo acá. Otra forma de hacerlo, ya sea con números naturales o con enteros, ¿sí? Es en vez de nombrar el 2 y el 6 y decir que los incluye, decir que son todos los números naturales, por ejemplo, y el 7, pero sin incluirlos al 1 y el 7. Si yo no tomo el 1 y no tomo el 7, los números naturales que me quedan a fin de cuentas son el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y sería exactamente el mismo conjunto del cual estamos hablando. En forma simbólica, para números reales ya está un poco más acotado a las posibilidades, y sí digo decir que son el conjunto, ¿sí? Toda x, tal que x pertenezca a los reales, porque ahora es todo el conjunto de los reales, y que x se encuentre entre el 2 y el 6, incluyendo si es menor o igual y menor o igual, porque incluye el 2 y el 6, ¿sí? Acá no podría ser esto mismo de cambiar los límites, porque si digo entre el 1 y el 7 estaría cambiando y tomando un montón de valores que están acá entre el 9 y el 2 y el 6 y el 7 que no corresponden. Entonces, sí o sí, si quiero incluir o no a los extremos, lo realizo de esta manera. Bien, ahora que hemos repasado eso, sí vamos a la siguiente introducción. Veamos cómo sería, por ejemplo, establecer una relación entre un conjunto y otro, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora no es necesariamente un producto cartesiano, sí, lo que vamos a hacer ahora es establecer una relación entre uno y otro, para encontrar justamente pares ordenados, ¿sí? Pero siguiendo una relación. Vamos a tener en cuenta que el conjunto A es un número o dígito, ¿sí? Es decir, es un dígito, puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9, no tengo otra posibilidad, porque no hay otros dígitos diferentes, ¿sí? Lo puedo escribir de esta forma, dando a entender que voy desde el 0 hasta el 9, o directamente escribir todos los valores porque no son tantos. Y me da otra condición, me dice que B, es todo X tal que X pertenezca a los reales, pero que su valor absoluto sea menor que 8. Es decir, que B puede ser cualquier valor entre menos 8 y 8, sin tomarlo al 8, ¿sí? Así que sé que los extremos no los cuenta, pero si esto lo graficara en una recta, serían todos valores entre menos 8 y 8, ¿sí? Pasando por el 0, etcétera, sin tomar los dos extremos. Me dice que determine los pares de las siguientes relaciones definidas entre A y B. Bien, me dice que encuentre relaciones, ¿sí? De tal forma que me diga que X es la mitad de Y. Para esto vamos a ver que tenemos los siguientes posibles pares en el conjunto. Bien, X, ¿sí? Va a ser un valor que tiene que cumplir con estas condiciones. Y va a ser un valor que tiene que cumplir con estas condiciones también. Entonces, si me dice que X es la mitad de Y y tengo que formar pares ordenados con estas condiciones, ¿sí? Tengo que ver que, por ejemplo, 0 no es la mitad de nadie, ¿sí? Porque no es la mitad de otro número. Así que arranco con el 1. El 1 es la mitad de 2, ¿sí? Entonces, ahí tendría mi primera relación. 1 es la mitad de 2. 2, ¿se encuentra dentro de estas posibilidades? ¿Está entre menos 8 y 8? Sí, entonces, como ambos cumplen estas condiciones, he encontrado mi primera relación. Buscamos otra. Con el 1 ya lo usé. 2, ¿de quién es la mitad el 2? De 4. Perfecto. Entonces, X es la mitad de Y. 2 es la mitad de 4. Y el 4, a su vez, cumple con la segunda condición. Se encuentra entre menos 8 y 8, así que estamos correctos. Ambos valores cumplen con esto. Luego, me dice que X es la mitad de Y. Seguimos con el 6. Perdón, con el 3. 3 es la mitad de 6. ¿Sí? Ambos valores cumplen con esta condición. El siguiente valor sería el 4. Pero 4 es la mitad de 8. ¿Sí? El tema es que 8 no cumple con la segunda condición. ¿Por qué? Porque que se encuentre entre menos 8 y 8, y acá me parezcan paréntesis, es decir, conjuntos abiertos, quiere decir que el 8 y el menos 8 no puede ser un valor posible y, por tanto, no es parte del conjunto solución para esta relación. Luego, una segunda relación. Me dice que X es el siguiente de Y. Bien, para eso, X, ¿sí? Tiene que ser un número más que Y. Ahora sí pueden ser cualquier valor. Entonces, por ejemplo, arranco con el 0. ¿Sí? Acá me faltaron dos valores en los extremos. ¿Sí? Estoy 100% seguro. X, ¿sí? Es el primer conjunto acá. Recordemos que tomo de A para B. ¿Sí? El A lo controlo, las X las controlo con el A, y la Y la controlo con la B. Entonces, vamos con la primera. Que este fue el que me faltó acá. Acá me faltó un conjunto solución, un par ordenado, porque yo arranco con el 0. 0 es el siguiente de menos 1. Y menos 1 se encuentra acá entre estas posibilidades, porque yo el B, el conjunto Y de llegada, se encuentra entre menos 8 y 8. Entonces, yo puedo decir, efectivamente, que el primer par que debería estar acá es el par 0, punto y coma, menos 1. ¿Sí? Porque X sería el siguiente de Y. 0 sería el siguiente de menos 1. Luego, siempre acá hablando con números enteros, ¿sí? Números o dígitos, pero acá vamos a hablar de enteros, más que nada. Luego, veamos acá el 1, es el siguiente de 0. Y como 0 se encuentra acá, está correcto. El 2 es el siguiente de 1, el 3 de 2, el 4 del 3, y así podríamos seguir hasta acá. Incluso yo podría seguir 1 más. ¿Sí? El 7 es el siguiente de 6. Perfecto. Ahora, acá me faltó otro más. ¿Sí? ¿Qué sería? Que el 8 es el siguiente de 7. ¿Por qué? Porque yo me fijo para las X, me fijo el primer conjunto, que es el de partida, y para Y me fijo el segundo conjunto, que es el de llegada. Si yo acá propongo un par solución, y digo que 8 es el siguiente de 7, el 8 es un valor que se encuentra en el conjunto de partida, así que lo puedo usar para las X, correctamente. Y el 7 se encuentra entre menos 8 y 8, así que también sería correcto. Por tanto, el conjunto, el par ordenado acá, 8.7, debería ser parte de la solución. El que sí ya no sirve es el que sigue, que es 9.8. Porque si bien 9 es el siguiente de 8, 8 no puede ser parte del conjunto I, el conjunto B. ¿Por qué? Porque no pertenece al conjunto. ¿Sí? Está abierto en ese lugar. Luego venimos acá. I es igual a 3 por X. ¿Sí? O I es igual a 3 veces X. Recordemos que I es el segundo valor del par ordenado, y el X siempre es el primer valor del par ordenado. Así que agarro un valor de X. 0. Busco el valor de I. 3 por 0, 0. Listo. Busco el siguiente valor de X. 1. Y con ese 1 reemplazado con la X, busco el siguiente valor de I. 3. Siguiente valor de X. 3. ¿Sí? Perdón. Es 2. 2 por 3, 6 para las I. Perfecto. Siguiente valor de X. El 3. 3 por 3, 9. Pero el 9 ya no puede formar parte del conjunto B, y por tanto ya no hay solución. ¿Sí? Así que este está completo, este está completo. Y en el del medio recuerden agregar el primero y el último que mencionamos. ¿Sí? El 0 menos 1 y el 8, 7. Esta será la idea de buscar relaciones, ¿sí? Entre un conjunto, un elemento de un conjunto y un elemento de otro. En este caso las X pertenecen al conjunto A, que es el conjunto de partida, e I pertenece al conjunto de llegada, que sería el conjunto B. ¿Sí? Porque son relaciones justamente definidas entre A y B. Entre un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Ahora, ¿qué son las funciones? Bueno, algunas de estas relaciones que yo puedo encontrar cumplen características muy especiales y reciben por esto el nombre de funciones. Para reconocer si una relación es función, es conveniente utilizar primeramente el diagrama de flechas de la relación y analizar si se cumplen las siguientes dos condiciones. Una de esas condiciones es la existencia, que me dice que todo elemento del conjunto de partida tiene que tener una imagen. En forma gráfica, de todos los elementos del conjunto de partida debe salir una flecha. Ya vamos a ver de qué se trata. Unicidad. Todo elemento del conjunto de partida debe tener una imagen única. ¿Sí? No puedo tener dos imágenes para un mismo elemento del conjunto de partida. En forma gráfica, esto quiere decir que de cada elemento debe salir solamente una sola flecha. Esto también tenía algo que ver con lo que yo les comenté cuando estábamos viendo el precio del taxi. Para una cantidad de metros recorridos, tiene que existir un valor en precios. ¿Sí? Existencia. Y para cada cantidad de metros recorridos, tiene que existir un solo valor de precio. No puedo decir, bueno, para 4.000 metros me cuesta o 44, o 100, o 120. No. Para 4.000 metros me cuesta 44,50. Tengo un solo valor de imagen. Un solo valor de Y. ¿Sí? Existencia sería que cada valor de X tenga un valor de Y. Y unicidad, que cada valor de X tenga un solo valor de Y, y no dos o más distintos. Por ejemplo, así se daría con diagramas de B. Este es el conjunto de partida, o inicial. Y este es el conjunto de llegada, que sería la imagen. ¿Sí? Fíjense. Acá, el A tiene una imagen, pero también tiene una imagen diferente. O sea, ahí ya no cumpliría con la unicidad. El B ni siquiera tiene imagen. O sea, que no cumple el B con la existencia. Y C y D estarían bien. Pero esta relación, por ejemplo, ¿es una relación? Sí, es una relación. A A le corresponde a... Perdón. Acá tendría distintos pares. El A1, el A2, el C3 y el D4 serían pares armados a partir de acá. Pero, si bien es una relación entre un conjunto y otro, esto no va a ser una función, porque no cumple la existencia. B no tiene una imagen. Y no cumple la unicidad, porque A tiene dos imágenes diferentes. Por tanto, no es función, pero sí sigue siendo una relación. Vamos a la segunda relación. Fijémonos. A tiene imagen. B tiene imagen. C tiene imagen. D tiene imagen. Así que existencia lo cumple. Unicidad. A tiene una sola imagen. B tiene una sola imagen. C tiene una sola imagen. Y D, esta flechita saldría de D, tiene una sola imagen. Perfecto. Cumple unicidad. Es una función. Vamos a la tercera relación. Este tiene imagen. Este también. Este también. Y este también. Así que la existencia la cumple. A tiene una sola. B tiene una sola. C tiene dos imágenes diferentes. Así que no cumple la unicidad. Y por tanto, es una relación y no una función. R4, la relación 4, cada uno tiene una imagen. Esta flecha saldría de D. Cada uno tiene una imagen, así que hay existencia. Y cada uno. A tiene una sola imagen. B tiene una sola. B tiene una sola. C tiene una sola. D tiene una sola. Así que cumple con la unicidad. Solamente fíjense que estamos mirando este conjunto. No estamos viendo cuántas flechas llegan a cada uno. Estamos viendo unicidad, simplemente. Entonces, esto, como cumple los dos principios, es también una función. La última. Fíjense, cada uno tiene una imagen. Cumple la existencia. Cada uno tiene una imagen. Y una sola imagen tiene. A tiene el 1. B tiene el 2. C tiene el 3. D tiene el 4. Podríamos formar incluso cuatro conjuntos. A1, B2, C3 y D4. Cuatro pares ordenados, digamos. Y cumple la unicidad. Es una función, por tanto. La relación en la que cada valor de una variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente, llamada imagen, es función. La variable independiente es la X. Mientras que la variable dependiente, que es lo que por ahí llamamos imagen, es el valor de Y. Bien. Acá vamos a ver esto, pero lo vamos a ver graficado. Cómo se veían. Por ejemplo, acá. Si la A es nuestro X, recordemos, esto que está acá es nuestro punto de partida, son las X, nuestra variable independiente. Lo vamos a graficar en el eje X, que es el eje de abscisas. Mientras que el segundo conjunto, el conjunto de llegada, el conjunto imagen, lo vamos a graficar en las Y, que es el eje de ordenadas. Bien, entonces, al A le corresponde el valor 1 y el valor 2. Al B no le corresponde nada. Al C le corresponde el 3. Al D le corresponde el 4. Fíjense que acá, si yo hiciera una gráfica, acá corresponderían dos valores, no tendría sentido. Acá habría un agujero, y acá sí podría tratar de trazar como una especie de recta. Si es que se pudiera, pero en realidad tampoco puedo hacerlo, porque no sé si hay valores intermedios y acá son letras, no son números. Entonces, esto, como habíamos visto, es una relación y no una función por dos motivos. A A le corresponden dos valores diferentes, y a B no le corresponde nada. Entonces, esto era una regación. La segunda la puedo ver de esta manera. A A le corresponde el valor 1, a B le corresponde el valor 1, a C y a D le corresponde el valor 3. A cada uno del eje X le corresponde un valor de imagen, y son todos diferentes, ¿sí? No hay ninguno que tenga dos valores en Y. Por tanto, esto era una función. ¿Sí? La tercera relación, veíamos que acá no se cumplía la unicidad, ¿sí? Porque al valor C le correspondían dos valores diferentes de Y. Por tanto, también era una relación y no una función. Luego, en la relación 4, veíamos que a cada uno le correspondía un valor, ¿sí? Y le correspondía un solo valor de Y. Por tanto, por más que sean todos los valores de Y iguales, esto sería como una especie de recta horizontal, ¿sí? Si lo queremos ver así. Y por tanto, sí sería función. A cada valor de X le corresponde un valor, ¿sí? Y un solo valor de imagen. Y la última se podría ver como una especie de recta ascendente, ¿sí? Porque a A le correspondía el 1, a B el 2, al C el 3, al D el 4. Todos los valores de X tienen un valor de Y, ¿sí? Y tienen un solo valor de Y. El primer elemento del par ordenado se llama primer componente y, en general, simbolizo con la letra X, ¿sí? Pues, en el caso de una representación de ejes cartesianos, es la abscisa, ¿sí? El valor de abscisa del punto. También se lo conoce como variable independiente porque es al cual uno le asigna valores libremente y no depende de nadie más. Es decir, nosotros obteníamos una recta, por ejemplo, Y es igual a 3X más 2. Lo que hacíamos para encontrar los valores de Y es darle valores a la X. A la X le puedo dar el valor que yo quiera, ¿sí? Le voy dando valores y me fijo qué otro valor se obtiene de Y para luego graficarlo. Por eso la X también se conoce como variable independiente. Mientras tanto, el segundo elemento, que es la segunda componente y se simboliza con la letra Y, es la ordenada, ¿sí? Que vamos a ver en el gráfico. También se le conoce como variable dependiente, puesto que su valor depende de otra variable según una función específica. De vuelta, Y es igual a, no sé, X cuadrado más 1. Yo a la X le doy un valor, el que yo quiera, menos 1, 20, 100, 1000, ¿sí? Y en función del valor que yo le dé a la X, la Y depende de la X, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor de X yo lo reemplazo en la formulita, y al reemplazar en la formulita lo calculo y obtengo el valor de Y. Es decir que Y depende de B, y por eso se le llama variable dependiente. Entonces, ¿cuál es la definición puntual o textual de una función? Dados dos conjuntos, A y B, se llama función de A en B a la relación o correspondencia en la cual a todo elemento de A le hace corresponder uno y solo uno elemento de B. Entonces, una función de A en B, así se escribe, quiere decir que la función F está definida de A en B. A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada. Si a un elemento X del conjunto A le corresponde un elemento Y de B a través de la función F, ¿sí? Esta función F sería nuestra formulita, digamos. Y es igual a 2X más 1, Y es igual a X cubo más 2X más 3, ¿sí? Esa sería nuestra función, es nuestra especie de relación, pero bueno, hecha función justamente. Si el elemento de X de A le corresponde un elemento Y a través de la función, decimos que Y es la imagen de X y lo escribimos F de X. Es decir, escribir Y o escribir F de X es lo mismo, ¿sí? Y lo representas como la imagen de X, ¿sí? Es el valor que sale cuando X lo metemos a nuestra función, sale una imagen. Esa imagen es el valor de Y que se representa como F de X, ¿sí? Es decir, Y es una función de X. El dominio de una función es el conjunto formado por todos los elementos X que pertenecen al conjunto de partida A y que, bueno, que van a ser parte justamente de este dominio y que van a tener una imagen. Si una relación es función, el dominio coincide con el conjunto de partida porque debe cumplir la condición de existencia, si no, no sería función. Es decir, si todos los elementos del conjunto de partida son el dominio, ¿sí? Entonces debe cumplirse que tenga cada uno una imagen para que sea una función, ¿sí? Ahora, si yo quiero excluir algún elemento de A, tengo que excluirlo del dominio para que siga siendo función. Imagen de una función. Es el conjunto formado por los elementos Y del conjunto de llegada B que son imágenes de los elementos del conjunto de partida. Es decir, yo tengo dos conjuntos, el A y el B, ¿sí? Y entre A y B tengo una relación. Esa relación, si yo quiero que sea función, se tiene que cumplir que cada elemento de A ¿sí? tenga una imagen y tenga una sola imagen. ¿sí? Una sola imagen única. Todas las imágenes de B, digamos, o sea, todos los elementos de B que sean imágenes de alguien son todos los elementos que forman parte del conjunto de imagen, justamente. ¿sí? Ahora, si todos los elementos del conjunto A cumplían esta condición y por tanto era una función, todos los elementos son el dominio. ¿sí? Porque todos los elementos son valores de X que yo puedo tomar. Si algún elemento de A ¿sí? no tiene ninguna ninguna imagen, tengo dos opciones. O decir que eso no es una función y es una relación porque ese elemento no tiene imagen. O excluirlo y decir que el dominio son todos los elementos menos S. Si yo hago eso, la relación se convierte en una función porque todos los elementos del dominio tienen una imagen. ¿sí? Excepto, bueno, ese valor que está excluido porque justamente a mí no me interesó incluirlo en mi función. Bien, para eso podemos analizar esto. ¿Cuáles son los dominios de las relaciones anteriores? ¿Qué sucede con los dominios en relación a las funciones? ¿Y cómo son los conjuntos de imagen de cada una? Vamos a la primera. La primera es una relación. ¿Sí? Alguien dijo que no era la función porque no cumplía ni la existencia ni la unicidad. Ahora, el dominio acá miro el primer conjunto. Sería A, C y D. ¿Por qué? Porque B no tiene imagen. Entonces, ese sería el dominio. La imagen serían todos los valores que tienen alguien acá. Entonces, 1, 2 y 3 son imágenes de alguien así que sería el conjunto imagen. En el segundo, todos los valores ¿sí? Forman parte del dominio y la imagen solamente sería el 1 y el 3. Acá todos los valores nuevamente son parte del dominio pero bueno, la imagen serían todos. El tema acá es que esto era una relación porque no cumplía con la unicidad. Acá todos los elementos tenían un valor de i un valor de imagen por lo tanto todos eran parte del dominio pero la imagen solamente era el valor 1. Y acá también son todos estos valores y todos estos valores son de la imagen. ¿Sí? Bien. Es decir, que el dominio solamente toma en cuenta los valores que tienen imagen. ¿Qué pasa con los dominios cuando hay funciones? cuando hay funciones el dominio tiene que ser igual al conjunto entero. Fíjense que acá todo el conjunto era el dominio en esta función también en esta función también. Eso tiene que suceder. Si no, si b por ejemplo, si estuviéramos en la relación 5 y b no tuviera imagen yo lo que puedo hacer es sacarlo del dominio. ¿Sí? Borro esto, borro esto y digo que bueno que a, c y d es un conjunto dominio que sí tendrían imágenes y serían únicas y listo. Con eso armo una función aparte. Pero así la relación por ejemplo acá si tomo la relación 1 así tal cual está no tiene. Yo para que esto fuese función el b tengo que excluirlo del dominio como he hecho acá. ¿Sí? Y el 2 tengo que eliminarlo también de la imagen cosa que esta flecha no exista, el 2 no esté. ¿Sí? Y creo un conjunto nuevo a, c, d dominio con una imagen 1, 3, 4 que sería así una función. Funciones numéricas ¿Sí? Que es lo que sí vamos a trabajar si esto ha sido bastante gráfico bastante más didáctico desde el punto de vista gráfico. Ahora vamos a ver más numérico que es lo que sí vamos a utilizar vamos a ver gráficos vamos a ver formas rectas ¿Sí? parábolas etc. Vamos a trabajar con funciones es decir que asignen o hagan corresponder números a otros números ¿Sí? no tantas letras por ejemplo considerando la longitud de una circunferencia que sería el perímetro de diámetro d expresado en centímetros recordemos que para calcular el perímetro de un círculo de una circunferencia el perímetro es pi por diámetro o 2 por pi por radio pero vamos a usar el diámetro en este caso si eso lo ponemos como una función sería que la longitud de la circunferencia podemos llamarla i es función del diámetro sería nuestra f de x y es igual a pi por el diámetro entonces en vez de x acá tenemos d ¿Sí? también puede ser tranquilamente y nuestra i entre comillas sería esta longitud de circunferencia podríamos graficar valores ¿Sí? por ejemplo si a d yo le doy distintos valores de diámetro y lo reemplazo en esta ecuación podría en esta relación en esta función podría ¿Sí? encontrar los valores correspondientes a la función es decir ahí que en este caso es la longitud de la circunferencia ¿Sí? cuando el diámetro es 0 la longitud es 0 cuando el diámetro 0,5 es 1,57 1,3,14 etc. a cada diámetro distinto le corresponde una única longitud es decir un único perímetro dicho de otra manera la longitud es función del diámetro conjunto de partidos y dominios son los reales no negativos porque el diámetro no puede ser justamente negativo conjunto de llegada pueden ser todos los números reales pero si lo acotamos mejor que la imagen sean los reales no negativos es decir 0 y mayor que 0 sería más acotado y sería más aceptado ¿Sí? ¿Por qué? y porque si el diámetro son positivos o 0 esto no hay forma de que me dé un número negativo ¿Sí? Si yo el dominio lo defino como números positivos incluyendo el 0 por eso acá dice reales no negativos porque incluye el 0 ¿Sí? Si el dominio lo digo como que son los reales no negativos la imagen puede decir bueno la imagen son todos los reales total la imagen no me importa acotarla del todo pero sería mucho más exacto si además de acotar el dominio que es lo importante acotar acoto también la imagen para ese dominio que yo he establecido si yo he dicho que el diámetro puede ser solamente positivo o 0 ¿Sí? y yo miro la función los únicos valores que puede tomar la función como imagen son 0 y positivos entonces digo que el dominio son todos los valores del diámetro que pertenecen a los reales y que son mayores que 0 mayores igual a 0 dado este dominio la imagen son todos los valores ¿Sí? vamos a llamarla L de longitud en vez de I que pertenecen también a los reales ¿Sí? tal que esa I ¿Sí? perdón esa longitud sea mayor o igual que 0 ¿Sí? esta L sería mi F de D es mi función del diámetro es como mi I entre comillas ¿Sí? entonces L pertenece a los reales y L tiene que ser mayor o igual que 0 ahí acoto cuál va a ser mi dominio para mis diámetros y cuál va a ser mi imagen o mis funciones que serán los perímetros posibles obtenidos así que habría graficado esto si yo parto del punto 0 ¿Sí? y le voy dando valores al diámetro voy a encontrar los posibles valores de perímetro fíjense 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 para el 0 5 más o menos es 1 57 para el 1 3,14 para el 2 está más cerca del 6 como algo ¿Sí? fíjense como voy casi llegando al 10 y cuando llego al 3 estoy mucho más cerquita del 10 ¿Sí? esto se va agarrando punto por punto y se va graficando cuando ya sabemos que va a ser una recta porque mi ecuación es lineal es decir I es igual a algo multiplicado por X y no tengo ni X cuadrado ni X cubo ni nada extraño yo ya sé que va a ser una recta puedo hacer dos puntos unirlos y ya tengo mi recta esto visto así es parecido a lo que hacemos en una calculadora es como que lo que le metemos nosotros a la calculadora la entrada digamos es el diámetro ¿Sí? la calculadora le aplica una función ¿Sí? que lo que hace es multiplicar ese diámetro que le estamos dando lo multiplica por pi y la salida que nos da es directamente el perímetro es decir la longitud de circunferencia 3 que es 3,14 o pi multiplicado por ese diámetro que nosotros le dimos ¿Sí? entonces esto que sucede ¿Sí? sería la función la función es lo que me relaciona la entrada con la salida ahora un último conceptito que es lo que es el dominio natural de una función ¿Sí? cuando no especificamos el dominio de una función que es lo que a veces pasa nos dan una función y nos dicen cuál es su dominio ¿Sí? nosotros tenemos que suponerlos y siempre vamos a suponer que el dominio de una función es el dominio natural es el mayor conjunto de números reales para los que la regla de la función tenga sentido y de valores de números reales es decir son todos los valores de x ¿Sí? para los cuales la función que tengo escrita la formulita que tengo escrita tiene sentido y que además al meter esos valores de x en la función me dan valores reales ¿Sí? la función me genera valores reales y no complejos esto es lo que se denomina dominio natural ¿Sí? es lo que uno puede suponer observe por ejemplo que al multiplicar pi por diámetro d podría o sea si no me dice que es d me dice y es igual a pi por d listo bueno d puede ser cualquier valor ¿Sí? cualquier número real pero por ser una distancia no tendría sentido que sea un número negativo ¿Sí? entonces el dominio natural lo normal sería no considerar valores negativos es decir bueno el dominio va a ser desde cero hasta infinito positivo ¿Sí? o van a ser todos los números reales positivos ahora si fuéramos a analizar esta ¿Sí? este ejemplo que era la distancia que recorría Luis por ejemplo ¿Sí? recordemos que el dominio se asocia al eje x mientras que la imagen se asocia al eje y fíjense que dice el dominio natural es tardado por todos los valores de x que se han tomado en ella yo no sé si después Luis volvió a seguir caminando más si esta recta yo la quiero continuar se iría hacia los negativos y no tiene sentido que Luis recorra distancias negativas hacia atrás entonces por ejemplo los valores de x que sí tienen imagen son todos los valores que van entre 0 y 60 ¿Sí? yo entre 0 y 60 puedo encontrar un valor de y incluido el 0 e incluido el 60 el valor de imagen de 60 es 0 el valor de imagen de 0 es 0 el valor de imagen de 10 es 600 el valor de imagen de 30 es 1100 todos los puntos que están acá tienen una imagen ¿Sí? tienen un valor en el gráfico ¿Sí? yo lo puedo leer acá en el eje y entonces todo este dominio todos los valores de x que van entre 0 y 60 tienen imagen y por tanto ese sería el dominio natural de esta función ¿Por qué? porque si yo quiero esta función o este gráfico analizarlo en todos los reales incluso diría que no es una función ¿Por qué? porque por ejemplo ¿Cuál es la imagen de 65? no hay ¿Cuál es la imagen de 70? no hay no cumpliría con el criterio de unicidad perdón de existencia ¿Sí? entonces como no existen imágenes para acá yo no puedo incluir eso en el dominio porque esto dejaría de ser una función ¿Sí? para ser una relación entonces si esta gráfica es una función y la tengo que analizar yo diría bueno el dominio va entre 0 y 60 listo no puedo tomar más allá de eso ni tampoco puedo tomar a la izquierda de 0 ¿Sí? vamos al oro gráfico de la temperatura en función del tiempo en este caso mi dominio iría entre 0 y 24 porque yo no sé más allá de 24 qué pasa ¿Sí? no sé si hay algún punto que no tenga valor porque no se midió ese día o si hay alguna hora que hubo un error en el aparato y midió dos temperaturas distintas y no cumpliría la unicidad ¿Sí? ahora yo en este intervalo de tiempo que estoy mirando acá entre 0 y 24 puedo ver que se cumple la existencia porque cada valor de x tiene un valor de y y puedo ver que se cumple la unicidad porque cada uno tiene un solo valor único de y por tanto se cumple entre 0 y 24 la existencia y unicidad y establezco ese como mi dominio natural porque es lo que estoy viendo y es lo que tengo ¿Sí? en un gráfico ¿cómo verían que no se cumple la existencia? verían un agujero en el gráfico ¿Sí? entre medio verían un circulito así con un agujero o pasaría esto ¿Sí? que para adelante no hay más nada ¿Cómo no se cumpliría la unicidad? por ejemplo tienen una especie de c acá ¿Sí? cuando la función se vuelve por así decirlo ahí verían valores de x que tienen dos valores distintos de y y ahí no se cumpliría la unicidad pero en estos dos en ese dominio establecido sí se cumple Luego tiene una serie de ejemplos prácticos ¿Sí? que no tienen que resolverlos sino más bien analizarlos y dice por ejemplo esta función de acá ¿Sí? recuerden que f de x es la y es la imagen el dominio natural de esta función es un conjunto de todos los números reales excepto el 3 porque en ese valor la función no está definida ¿Por qué? porque si yo acá pongo un 3 ¿Sí? 3 menos 3 es 0 yo no puedo tener 0 en un denominador entonces ahí no hay ningún valor para la función no está definida ¿Sí? para que eso sea función mi dominio tienen que ser todos los valores posibles de x excepto el 3 entonces mi dominio son todos los reales porque yo acá cualquier valor de x que yo ponga me va a dar un valor de la función excepto cuando ponga el 3 entonces mi dominio natural va a ser todos los reales menos ese valor Ahora, si quiero restringir aún más el dominio por ejemplo quiero elegir un número finito de números quiero que solamente el dominio sean estos 3 números ¿Sí? para esta función yo podría decir bueno si este es mi dominio mi imagen van a ser estos 3 números nada más ¿Sí? ¿Por qué? y porque si yo el 6 lo reemplazo acá tengo un tercio si yo el 7 lo reemplazo acá obtengo un cuarto si yo el 8 lo reemplazo acá obtengo un quinto ¿Sí? representada así con conjunto o representado con diagrama de event se vería de esta manera es como darle un valor de x y obtener el valor de y también lo podría remitar con una tabla de hecho o podría graficarlo el dominio natural y el conjunto imagen ¿Sí? de esta función por ejemplo es el conjunto de todos los números no negativos ya que la raíz cuadrada de un número da un número real solo cuando x es mayor que 0 es decir si yo tengo la raíz cuadrada de x y acá me pone el positivo quiere decir solamente voy a tomar el valor positivo de la raíz cuadrada recuerden que la raíz cuadrada siempre podemos sacar el valor positivo o el valor negativo si acá me aparece un más es que quiere que la función sean todos valores positivos entonces la imagen van a ser todos reales positivos y el dominio también tienen que ser reales positivos incluyendo el 0 ¿Por qué? porque si yo acá pongo un negativo esto me haría un complejo y ya no sería una función ¿Sí? como la hemos definido ¿Sí? por tanto el dominio son todos los reales no negativos es decir desde el 0 en adelante y la imagen también porque acá está el positivo para esta función que tengo acá el dominio también van a ser todos los reales ¿Sí? pero fíjense que acá la x puede ser 4 porque 4 menos 4 es 0 pero cualquier valor que yo tome más grande que 4 me va a dar un número negativo dentro de la raíz y eso va a hacer que no obtenga una función ¿Sí? un resultado una imagen real ¿Sí? no puedo tener un negativo dentro de la raíz por tanto la x no puede valer 4 ni mayor a 4 ¿Puede ser más chiquito que 4? sí ¿Puede ser 0? también ¿Puede ser un número negativo? también porque 4 menos menos 5 por ejemplo también siendo 4 más 5 se suman y obtengan una raíz entonces el dominio van a ser todos los valores de x que van desde menos infinito hasta el 4 incluyendo el 4 4 menos 4 es 0 y la raíz de 0 es 0 no hay problema ¿Y la imagen? bueno en la imagen la raíz cuadrada siempre va a dar un número positivo negativo en este caso dice que tomemos el negativo entonces la imagen siempre van a ser valores negativos pero incluyendo al 0 ¿Por qué? porque si incluimos al 4 acá 4 menos 4 es 0 ¿Sí? y puede ser que la imagen me dé 0 es decir que van a ser todos los números negativos ¿Sí? incluido el 0 entonces la imagen es un conjunto numérico que va desde el menos infinito hasta el 0 tomando el 0 si no tomo el 4 tampoco tomo el 0 pero si tomo los 2 los dejo ahí en ambos casos el conjunto de llegada puede estar formado por todos los números reales ¿Sí? pero en este caso no se puede por las cositas que hemos dicho veamos perdón el conjunto de llegada ser fea la imagen la imagen sí yo podría decir bueno la imagen todos los reales pero lo mejor digamos es acotarlo digamos a lo que queda ¿Sí? si yo digo que la imagen son todos los reales no me afecta sigue siendo una función ¿Sí? ¿Por qué sigue siendo una función? porque para que sea función me importa que las x tengan una imagen y que esa imagen sea única ¿Sí? ahora si la imagen yo digo que va de menos infinito a infinito no habría problema seguiría siendo una función dejaría de ser función si yo acá digo que el dominio es de menos infinito hasta infinito porque si yo acá pongo un 7 esto me da un número complejo y ya no tendría imagen y ahí sí me quedaría un agujero en el gráfico no tendría función pero la imagen si yo digo que son todos los reales no hay problema ¿Sí? ¿Conviene acotarla? Sí es mucho mejor mucho más cómodo y generalmente es lo que me solicitan cuando me piden la imagen de una función veamos esta función de acá es una función racional donde el dominador no puede valer 0 nuevamente ¿Sí? esto no puede ser 0 y por tanto tiene como dominio natural el conjunto de todos los reales menos el 5 y el 5 negativo ¿Por qué? porque ambos dos al elevarlos al cuadrado me da 25 positivo 25,25 es 0 y por tanto acá hay dos valores que quedan excluidos por completo ¿Sí? de esta situación luego bueno empezamos con la parte práctica en la hoja 10 de esta parte de funciones van a encontrar una serie de ejercicios ¿Sí? en los cuales le pide escribir las expresiones y analizar ciertos gráficos para ver dominios imágenes etcétera y trabajar con los conceptos que hemos estado postulando a continuación bueno tenemos el punto 4 punto 5 y hasta acá es donde se puede trabajar digamos sin problema con todos los conceptos que hemos estado charlando hasta acá ¿Sí? todo lo que es dominio todo lo que es imagen la idea es que analicen estos conceptos los vean tomando apuntes vean que cositas no se entienden y cualquier cosa las charlamos en la clase siguiente y arrancamos a ver esta parte práctica que sería lo que falta analizar ¿Sí? a tomar apuntes analizar todos los conceptos que son totalmente nuevos y vamos que en la siguiente clase controlamos estos ejercicios que están faltando muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en las siguientes clases ¡Gracias!